¿Qué pasa chaval? Aquí el Keke22 comentando y nada, os traigo FIFA 2013, vamos a ir con el equipo suplente y os presento el nuevo Fichime Company, 46.000 monedas, ¿cómo lo conseguí? No sé si os lo dije, bueno, mientras que buscamos partidas os lo digo Mientras que, mira, pues ha durado poco, pues bueno, fichar Narri, creo que lo di en un vídeo, fichar Narri no me salía, perdí los dineros Y luego me volvió a salir, otra vez Narri, pues lo he vendido directamente, me junté con dos Narri y lo he vendido Bueno, por lo que veo tiene un equipito bastante molón, bastante molón Contra este tío, vamos, contra este equipo he jugado ya Y la verdad que mis recuerdos no son buenos Porque va a jugarle a la contra nada más Vamos, me voy a hinchar yo de atacar, vaya, trasvasa y me la van a hincar Así, polovado Vaya Madre mía, tío Venga Joder, tío, que se quito los rechazas, tío Es que no es normal, tío Joder Qué cosas más raras me hacen, tío Venga Vamos, vamos Madre mía, qué cosas más raras me hacen Por Dios Venga Vamos Y nada Eh ¿Por qué fichar defensa? Porque estoy ya harto Harto de que me pillen contraataque A ver si este tío Bueno, tío Eh Estoy jugando con el portero suplente, ¿no? Sí Ah, coño Estoy con el equipo suplente Un lazo, chavales Un lazo Un lazo de los míos Vamos a pararnos ya, ¿no? Bueno, tío No podía haber hecho una chilena o algo de eso, ¿no? Joder Venga, vamos Coño, equipo Vamos Vamos Mira ese, ahí, ahí, ahí Uhhh 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 Buena Venga, venga Vamos tirando, vamos tirando Eso es lo que Eso es lo que Mola Tirar, tirar, tirar Y llegar Si no llegamos es como Ah Venga Y lo más seguro Que cambie a Tabe Que fiche a otro delantero Porque Tabe me ha bajado mucho Tabe me ha bajado mucho Y Y no No interesa que ha bajado mucho No me interesa, la verdad Caball Caball Un defensa Pero Uhhh Madre mía, tío Y el balón Cambio de mano Bueno, tío Venga, que tú llegas Vamos Vamos Vamos, vale, tío Tiene a Vale Vale Vale, tío Es que lo sabía Que iba a llegar una base Y me lo iba a clavar Pero mi portero Mi portero ha hecho buena parada Ea, ya no corre Ya no corre Ya no corre Tabe Tío Nada más es que lo parió Joder Tío Que 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 Vamos Que no Que no puedo Que no puedo Que no puedo Entrar ahí Se me ha puesto el autobús Hoy el tío este Me cago en la madre Que lo parió Que es imposible, tío Joder Y cuando le pilla El rechazo La lía Venga Joder Joder Que Ya Necesita aire En la Habana Pégale Bueno Buena, 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 buena 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 Madre mía Necesita aire en la Habana Estaba ya Venga 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 Bueno, bueno, bueno Venga Joder Joder Va tú Como vaya Una vez Me va a colar El mamón este Uy Por harto Por harto Por harto Esos padres Tienen que ser por harto Vale Se le va Madre mía Tío Estoy nada más que atacando 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 Bien Bien Que que Bien Joder, tío Es que no es normal Que se le queden los rechazas Que se le queden los rechazas Que se le queden el balón parado Se le queda el balón parado Niño Venga Por fin Vámonos Uf Madre mía Lo que ha costado Ha costado 42 minutos Del juego 43 minutos Del juego Abréis la lata 43 minutos Del juego Claro Eh Me cago en chanquete Quillo Venga Que no pasan Tío No pasan Venga Vamos Un trameo equipo Pego juega Tío Bueno 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 Descanso Chavales 1-0 Ganando Bueno 0-1 Ganando Segunda parte Ha marcado También el minuto 43 La verdad Es que He tirado 7 veces 6 5 a puerta Y 4 a puerta Yo Y teniendo más balón Yo A mi para Esas Creo Pero en fin Vamos Va Aquí hay Tomo Chavales Venga A ver si la podemos Jalar Otro más De la tranquilidad Bueno Tío Tú No pasas Tú Cuando Que harás Pasas Tío Venga Están difíciles A eso Tío A la contra Voy a salir En su portería Están más Colgados Madre mía Buena Buena Hijos Enrique Un poquito Es un Hot round Da eso Madre mía Tío Más Más Que le he dado Fluito Le he llegado A fuerte Madre mía Madre mía Tío Joder Joder Tío Este está loco Perdido Necesitamos Un cambio Ya Que se le queda Todo Tío Se le queda Todo A ver Cabrón Que se le queda Todo Madre mía Oh Vámonos Vamos Sí señor Buena Tabe Madre mía He hecho una cosa Más rara Tabe Tío Ah No se ve Tío Bueno No se ve La verdad Que No sé Ha hecho una cosa Muy rara No sé Y jugando a la contra Porque como juega Ataca 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 Me lo hace a mi Ayo Pues prefiero hacerlo yo La verdad Buena Buen regalo Ahí Regalo Asociación limitada Niño Muy buena Pues contra este chapa He jugado yo Y la verdad Y la verdad Que Que antes Tenía un equipazo O será Este el equipo B Porque antes Tenía un equipazo Ahí Ramírez Tío Bueno Bueno Vamos Y va a cambiar Madre mía Y se le queda el balón Tío Increíble Venga Voy a cambiar Porque va a salir Voy a cambiar A Carlos Tabe Por Con él Porque veo que Que mi Tabe Niño Va mucho A Dazfanday Y eso Es una cosa Que no me mola La verdad Tiene más defensa Que a los Dazfanday Casi el cabrón Tiene 86 de defensa O una cosa de esa Mira con él No te No te vengas arriba No tío Vale Vale Con ese que hay En el puntico Que eso es lo que me mola A mi Bueno Bueno Vamos a acabar sufriendo Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Buena Cone Muy buena Yo no sé lo que os pasa Que dais los pases Donde os da La puta gana Tío Venga Cone Que tú corres Más que ese Cajones Pues no Vamos a ver Ya 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 está Cagándole a mi equipo Tío Joder Joder Tío Con la mierda Las huertesitas Y He agado Tío Madre mía El portero El portero Se está ganando Y a los natos Bueno Y los controles Esos Tío Madre mía Madre mía El equipo Todos los cojones Tío Vamos Joder Vamos La verdad Que el partido Es un partido Raro Raro Vale tío Es que no me dalea Tío Que no me dalea Tío Tengo el mando Roto Venga Madre mía Tío Vamos 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 Buah Buena 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 Joder Tío Con los controles Y todo Esto Morralla Tío Con los controles Y todo Morralla O sea Que botón Hay que darle Para que te hagan Los controles Bien Tío No lo sé Venga Sale De ¿No? Joder Tío Con los putos Controles De mierda Tío ¿Qué haces ahí? El pase Vamos El pase Lo da mi abuela Con la muleta Meo Macho Joder No sé Al final Me colará O sea Al final Para que tiene Un aparatico Esta gente Nada más Que para Decir El rival Que la cague El rival Que la cague Tío Joder Tío Todos los partidos Acabo igual Sufriendo Y a la contra También acabo Bueno Tío O muy largo O muy corto Tío Me cago En vuestra Carabela Tío Pues nada Chavales Lo siento Por el enfado Espero que me haya gustado Pero es que me va muy 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 mal El medio de mi equipo El portero Tú me decís a mí Bueno Espero que me haya gustado Suscribirse Comentáis Nos vemos en el próximo vídeo Chao Tío Tío